Mes de las personas sordas. Mes por una toma de conciencia. ¿Y cómo vamos a llevarlo a cabo? Veamos. En Colombia celebramos los 25 años de reconocimiento a la lengua de señas. En este momento me encuentro en la ciudad de Bogotá, afuera de las instalaciones del Consejo de Bogotá. Por favor, no más barreras. Me encuentro en la ciudad de Bogotá. Aquí se encuentra el Ministerio del Deporte, el cual no es accesible. Estoy aquí en la ciudad de Bogotá. Detrás de mí se encuentra la Secretaría de Educación, la cual no es accesible. Estoy en Bogotá desde la Alcaldía Distrital. Como bien saben ustedes, la alcaldesa Claudia López, en sus alocuciones, cuenta con el servicio de interpretación. ¡Felicitaciones! Sin embargo, aún existen barreras en la atención al público en las instalaciones de manera presencial. Estoy en la ciudad de Bogotá. Detrás de mí está el Ministerio de Transporte, el cual no es accesible. Este centro médico de la EPS Sanitas no es accesible. Me encuentro en la ciudad de Bogotá, afuera de las instalaciones de una de las alcaldías locales. Por favor, no más barreras. Estoy aquí en la ciudad de Bogotá. Allí se encuentra el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo no es accesible. ¿Lo ven? Las entidades anteriormente mencionadas no son accesibles aún. Así que si ustedes, desde sus regiones o ciudades, encuentran alguna entidad que no es accesible, los invito a que se sumen a este reto. La accesibilidad la construyo yo. Están invitados totalmente para que a partir de estos hallazgos, podamos ver no solo las entidades que aún no son accesibles, sino aquellas que sí lo son. Nosotros estaremos atentos a toda esta información. Estas acciones son de suma importancia, entendiendo que la accesibilidad permite el goce efectivo de todos los derechos de manera transversal, como son derecho a la información y a la comunicación, derecho a la participación, a la educación, al trabajo, entre otros. Les invitamos nuevamente para que se sumen a este reto. Por una Colombia realmente accesible. ¿Ustedes quieren saber cómo participar en este segundo reto? La accesibilidad la construyo yo. Veamos. Para participar con tus videos en nuestro segundo reto, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Ubica tu celular de manera horizontal para realizar la grabación. Busca que tu celular esté estable, evitando movimientos en la imagen. Cuando te grabes hablando en lengua de señas, utiliza las dos manos. Para esto puedes ubicar tu celular en una mesa o pedirle a alguien que te grabe. El video debe tener una duración máxima de un minuto. Cuéntanos en el video en qué lugar te encuentras, ciudad o municipio. Cuando ya tengas lista la grabación, incluye en el video el hashtag La accesibilidad la construyo yo. Y por último, públicalo en tus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.